...el licenciado Fausto Vallejo Figueroa y el presidente fiscal doctor Juan Adriana Galla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Temer. Muchísimas gracias. Nieto que a nosotros somos admitiólebrente de la gente y otros HA Pacific Islandos a veintiséis, veintisiete, y veintiocho de la Ley Orgánica Municipal, con su aprobación, damos inicio a esta sesión solemne del Honorable Ayuntamiento de Puruandia, donde habrá de presentar su informe de labores el ciudadano presidente, doctor Juan Arria Gallardo. Iniciando con la orden del día, me permito pasar lista de presentes a los integrantes del Honorable Ayuntamiento. Ciudadano Juan Arria Gallardo, presidente municipal. Licenciado Roberto Carlos Lemos González, síndico municipal. Ciudadano regidor Rogelio Ibarra Ceballos. Ciudadana regidora María Trinidad Prudencio Ortiz. Ciudadano licenciado Marco Antonio Zavala Macedo. Ciudadano regidor Rogelio Contreras Rincón. Ciudadano regidor Antonio Cortés Alvarado. Ciudadano regidor Roberto Vázquez Murillo. Ciudadana regidora María Silvia Gómez Lara. Ciudadana regidora María Guadalupe Martínez Hernández. Ciudadana regidora Marta Patricia Valtierra Zavala. Continuando con la orden del día. Me permito ceder este espacio al ciudadano presidente doctor Juan Larrea Gallala. Con gusto doy un saludo cordial a todos ustedes estimadas personas que nos acompañan a este segundo informe de gobierno dos mil doce dos mil quince. Estimadas personas, personalidades que nos acompañan, sean todos bienvenidos, público en general, encargados del orden, comisariados ejidales, amigos, trabajadores del municipio, estimadas personas, regidores, estimadas regidoras, regidor, ciudadano licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador constitucional de nuestro estado, a nombre de la comunidad purobandirense, doy a usted la mejor bienvenida, agradeciendo su presencia, y expreso que es un gran honor tenerte en este acto de informe de gobierno en esta ciudad. Estimados y queridos amigos todos, voy a pedir que comience el audio para hacer un acto de informe de gobierno muy rápido, la brevedad del tiempo, la necesidad del tiempo del ciudadano gobernador, vamos a resaltar los puntos más importantes de este informe, que yo rindo a todos ustedes. Adelante. Puroandiro, resultados para el bien común, segundo informe de gobierno. En 2013 representó un año de locos y megas curreras para la administración municipal del honorable tratamiento de Puroandiro, significó un año de resultados para el bien común. Con la finalidad de impulsar el desarrollo integral del municipio y lograr condiciones de equidad para sus habitantes, el honorable ayuntamiento de Puroano de 2012-2015 estableció las acciones de gobierno en apego a los cuatro ejes que integran la agenda desde lo local, desarrollo institucional para un buen gobierno, desarrollo económico sostenible, desarrollo social incluyente y desarrollo ambiental sustentable. Asimismo se estableció como misión a la presente administración la disminución del reservo social en el municipio y la legislación de reglamentos justos que brinden seguridad política y reflejan los intereses de la ciudadanía buantiense. En el primer eje, desarrollo institucional para un buen gobierno, se destacan las actividades realizadas por el presidente municipal, doctor Juan Arriaga Ayala, y el honorable cabildo, así como las acciones emprendidas por la secretaria del ayuntamiento en el área jurídica y la oficialía mayor. Debemos destacar que en la presidencia municipal se recibieron 818 solicitudes y agencias, las cuales se atendieron en tiempo y forma, brindando apoyos directos en materia educativa, atención médica, material de construcción, maquinaria y alumbrado público. En este mismo sentido, se brindaron apoyos agrícolas, deportivos y muchos más, logrando una cobertura histórica de apoyos para la cabecera municipal y para cada honda de sus comunidades. Por otra parte, en la sindicatura se otorgaron documentos varios, entre los que descalcan 1.262 ciudadanos citados con su contraparte, 1.502 atenciones ciudadanas, 29 cartas compromiso, 180 convenios para la resolución de conflictos, 72 actas de hechos, 233 constancias y 84 cartas de necesidad. Además, se brindaron apoyos económicos sin especie por la cantidad de 153.195 pesos. En la Secretaría del Ayuntamiento se coordinaron 35 sesiones de camino, en las que se tomaron 69 acuerdos, mismos que en su mayoría se encuentran atendidos y solventados. Así mismo, como parte de las funciones mandatadas por el organismo principal, se expidieron 7.327 documentos por diversos conciertos, como constancias, certificados de noantes y entes administrativos, identificaciones, permisos para eventos sociales y expedición de cartillas del servicio militar. En la Administración Municipal 2012-2015 se nos dio el espíritu de servicio a la ciudadanía y es por ello que se han implementado programas como el Miércoles Ciudadano, mediante el cual se atendieron de manera directa los 1.344 asuntos por parte de los funcionarios de las distintas dependencias. Además, con el objetivo de acercar los servicios de la Secretaría de Relaciones Exteriores a los curuartirenses, la ventanilla bolita de pasaportes atendió 1.209 trámites de solicitud de este documento. Por otra parte, mediante la ventanilla de atención al migrante, se realizaron 898 trámites de carácter administrativo, como traducciones, gestiones para el pago de beneficiarios del Fondo para Extrabajadores Exteriores Mexicanos a postilla de documentos y se gestionó exitosamente la firma del convenio del Fondo Migrante, la que con una aportación municipal de 652 mil pesos, se beneficia a 20 familias con proyectos productivos y 201 familias con el mejoramiento de sus viviendas. El eje de desarrollo institucional para un buen gobierno implica el compromiso de los servidores públicos municipales con su encargo. Al respecto, en el área política se atendieron 337 asuntos, entre los que destaca la asesoría de Gales, elaboración de convenios, gestión de oficinas gubernamentales, comunicaciones oficiales y la atención a las observaciones de la Auditoría Superior de Michoacán a la cuenta pública 2012. Asimismo, la oficialía mayor desempeñó durante el 2013 actividades destacadas de vigilancia y de rabasto de combustible en las unidades de la Administración Municipal y también se logró la adquisición de vehículos automotores a través del sistema de administración y enajenación de bienes con un valor de 123.013 pesos con 44 centavos. Para garantizar la seguridad de los coronavirenses, a través de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, se implementó una nueva distribución de unidades vehiculares y de personal, logrando una cobertura del municipio 24 horas los 7 días a la semana. En este sentido, y en atención al espíritu de cultura de la legalidad de la presente administración, se recibieron 9.000 denuncias a través de llamadas telefónicas y se realizaron 3.522 infracciones por distintos motivos. Durante el 2013, se realizaron diversas actividades para promover la creación de empleos, el crecimiento y desarrollo de la región, mismas que se enmarcan en el segundo eje de la agenda desde lo local, el desarrollo económico sostenible. en lo que respecta al desarrollo comercial, se consolidó la construcción del nuevo mercado municipal y la central de abastos con inversión municipal de 7.672.500 pesos en conversión con gobierno del Estado y gobierno federal, quienes aportaron 3.300.000 pesos y 10.972.500 pesos respectivamente. A través del Departamento de Desarrollo Rural, le beneficiaron 400 productores agrícolas con la adquisición de 1.063 cultos de semilla del programa de reclusada del maíz, mismo que contiene un agosurcidio de 400 pesos por culto y que representa un ahorro de 425.200 pesos para los beneficiarios. Asimismo, se adquirieron 200 cultos de semilla de sorbo a menor precio y otorgando el beneficio a 70 productores del municipio. Además, se brindó apoyo a los productores que sufrieron pérdidas con los fenómenos meteorológicos. Se entregaron apoyos de 2.000 pesos promedio por hectárea en las localidades afectadas por las heladas, logrando un apoyo total de 5.666.704 pesos para las comunidades de Villachuato, Anahuato, Ruta, El Pueblito, Nuevo Progreso, San Miguel, Galeana, Manuel Villalongi y Zacarriaga en la cabecera municipal. Por otra parte, por lo que pune diversificar las actividades económicas de los comandirenses, se sembraron 100.000 vías de tilapia en coordinación con el Centro Acuícola de Fiamillo en las presas de las alazanas, el Tablón, el Salitre de Lorenzo, la Purísima, San Nicolás y el Gran Quenar. Finalmente, se logró la adquisición de maquinaria que permite realizar actividades de mantenimiento como limpio de trenes y canales, caminos sacacosechas, abrevaderos, rehabilitación de caminos vecinales, entre otras. En el Eje de Desarrollo Social y Independiente, la Administración 2012-2015 promueve la equidad de género y la no violencia contra las mujeres. En este sentido, con el programa Un Mujer, se entregaron apoyos para iniciar un negocio a 30 mujeres comandirenses con un total de 11.717 pesos por 41 centavos y también se entregaron nueve becas de la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de Michoacán a mujeres que en situación de vulnerabilidad, lo que representó un apoyo total de 32.400 pesos. El municipio de Curuandiro participa activamente en el programa compromiso por la nutrición de los adultos mayores, con la dotación actual de 35.000 despensas que se distribuyen en las 44 comunidades y que representan una inversión de 1.106.700 pesos. Además, la administración municipal cuenta con el programa Canasta Básica que genera 14.617 naciones a madres jóvenes, mujeres separadas y familias del Estado vulnerable. El Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, DI, participa en la nutrición de los niños comandirenses mediante el programa de desayunos calientes y desayunos fíos o con un costo total de 108.150 pesos y 62.660 pesos respectivamente. Asimismo, en el municipio operan siete espacios de alimentación, encuentro y desarrollo para personas de bajos recursos. El DI, Municipal de Curuandiro, encabezado por la señora Esperanza Guilar Quincosa, firmó atención médica a la población mediante 9.200 consultas generales, 1.500 consultas dentales, 980 consultas autométricas, 1.600 consultas psicológicas y 48 consultas de nutrición. Además, como paro de las acciones preventivas, se atendieron mil mujeres en la unidad de mastografía y se capacitaron 56 personas en el curso Medicina Alternativa de Tercer Nivel. El DI, Municipal de Curuandiro, también participa en la atención de padecimientos graves en la población, por lo que se realizaron 37 cirugías de cataratas y se entregaron 20 aparatos auditivos donados por el Día Estatal. Por otra parte, se otorgaron 359 apoyos directos que corresponde a un monto de 65.078 pesos y 200 comillas y familias vulnerables del municipio. Asimismo, durante el 2013, se implementó el programa de mejoramiento de la vivienda beneficiando a 12 localidades con una inversión de 1.199.707 pesos con 6 centavos. También se implementó el programa para estufas ecológicas o estufas de la vivienda, beneficiando a 80 familias en las localidades del municipio con el mismo número de estufas. Para la administración 2012-2015, es un igual desarrollo integral de los comunidades, por lo que se promueven actividades deportivas como la organización de la Sede de Lima Caminata Familiar que contó con una participación de 800 personas. De la misma manera, se fomenta la organización de torneos de fútbol, se emitió la convocatoria para integrar los centros deportivos y principales del deporte y se logró la quinceava carrera ciclista con una participación de igual de representantes locales y una convocatoria en total de 250. En formato, también se fomenta la participación social, por lo que la Dirección de Cultura, Jóvenes y Turismo realizó el primer debate político juvenil y el primer concurso de oratoria municipal. En el cuarto eje de San Luis Sustentable se realizó el primer ciclón en el que se recolectaron 4.8 toneladas de electrónicos, se atendieron 28 incendios forestales y 9 denuncias ciudadanas de infracciones ambientales como quemas de leña y basura. Además de realizar el mantenimiento de diversos aspectos del municipio, entre los que se incluyen 19 tragos carreteros, 17 tragos arroyos y la elección de 26 áreas verdes. Además, se gestionaron 10.000 plantas de reforestación y el nivel municipal logró la producción de 11.770 plantas con especies endémicas. Por otra parte, el organismo operador recibido y atendió 10.939 solicitudes de reparaciones menores en la red de distribución de agua potable y alianza y alianza. Además, se realizó un fondo con el servicio de 7.651.675 pesos con 20 centavos. Finalmente, se llevó a cabo el ordenamiento municipal a través del programa para la localización, desliz, y o circulación de predios, propiedad del municipio. En total, se han ingresado 19 predios alimentarios de los bienes patrimoniales en el municipio y también se otorgaron 469 licencias, permisos y autorizaciones de construcción de la Dirección de Desarrollo Rumpano. La Administración Municipal de Curbándido 2012-2015 que encabeza el doctor Juan Arria Gayala se distingue por acciones con sello humano y porque resuelven problemáticas concretas en cada una de las localidades y colóquias. En este segundo año de gobierno, el Honorable Ajustamiento de Curbándido se comprase de informar la inversión en la pública más significativa de los últimos años, ya que se ha logrado llevar una obra para cada comunidad y para cada comunidad. Las 44 comunidades del municipio de Curbándido son muestra de las acciones que hayas de la Administración Municipal 2012-2015. Durante el 2013 se ejercieron en obra pública para el ámbito rural 41.255 millones 55.492 pesos con 14 centavos. Mientras que para la cabecera municipal se llevaron beneficios por la cantidad de 33 millones 985.486 pesos con 14 centavos. Porque Curbándido tiene hoy el compromiso de asegurar las oportunidades del mañana. La Administración Municipal 2012-2015 trabaja con el M1. desnacen os glad avos de la no 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 por favor su atención. Voy a puntualizar algunos aspectos que considero relevantes respecto de lo que se ha hecho en este año 2012. Les voy a pedir por favor que me pasen la diapositiva número 21. Esto es para respaldarme en lo que voy a informar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Adelantándola, esa es la diapositiva número 21. El día 3 de mayo de este año en curso nos hizo favor de venir el licenciado Jesús Rey García en ese momento conduciendo los destinos del Estado y vino a hacer la supervisión de la obra de lo que es la Central de Abastos y Mercado Municipal. La siguiente diapositiva 22. Ahí está la imagen de lo que era, ya está muy mejorada la imagen de lo que estamos viendo. Acabamos de hacer una supervisión con el ciudadano gobernador y hemos decidido en conjunto hacer la inauguración de esta obra en unos días posteriores. Nos habrá de hacer el favor de venir el secretario federal de la Secretaría de Economía, el licenciado Fausto Vallejo y tendremos el gusto de inaugurar esta obra para la cual están todos cordialmente invitados. La diapositiva número 27, por favor. Menciono con justicia, honor a quien honor merece, el programa de apoyo con maquinaria para uso estrictamente en el ámbito agropecuario La maquinaria fue creada e impuesto por el gobierno del Estado y bajo el mando del ciudadano gobernador aquí presente. Esta maquinaria tal cual como fue el origen y el destino solamente ha pisado suelo agrícola para mejorar ese ámbito. Nuestro municipio, por supuesto, que ha sido gratamente beneficiado con este programa. Siguiente diapositiva, 30 por favor. Estos programas del combate a la pobreza han sido manejados por el Departamento de Desarrollo Social y el DIF Municipal. Destaco la cobertura del 100% de las comunidades integradas a este programa y sus cantidades que ahí se señalan en forma minuciosa. Destaco también que en el municipio hay 19 desayunadores escolares de los cuales 5 hay en esta ciudad en 5 diferentes escuelas y los 14 restantes están en diferentes escuelas en diferentes comunidades. Además de programas de asistencia social, el DIF ha jugado un papel muy activo en la atención médica. La atención que se brinda es de domingo a domingo y de 8 de la mañana a 8 de la noche en lo que respecta a médico general y médico dentista. Se ha ofrecido el servicio de optometrista en el transcurso de las mañanas de lunes a viernes. También se ha brindado atención en cuanto a psicología familiar. Hay un psicólogo que atiende a individuos de las familias, niños, jóvenes y adultos que tienen algún grado de disfunción familiar. Anuncio a todos ustedes que desde hace dos semanas, un día a la semana está viniendo un médico oftalmólogo que no sólo atenderá cosas de optometría, sino de enfermedades de los ojos. Este servicio se está brindando con mucho éxito en el DIF municipal. También está habiendo atención de un técnico en psicología para la educación de padres. Y estas sesiones se están llevando en diferentes escuelas, cinco sesiones por cada escuela, que ocupan una semana de trabajo de ella. También se está atendiendo el aspecto de la nutriología. Hay un nutriólogo que está atendiendo de lunes a viernes en el transcurso de la mañana. Por parte de la dependencia estatal de atención ciudadana, aquí al encargado, al licenciado Ixtlahuaca, él nos hizo favor de proporcionar el servicio de un mastógrafo. Y se hicieron mil estudios, mil mujeres estudiadas, de las cuales afortunadamente solamente cinco resultaron con alguna atipia celular y que fueron canalizadas al hospital de oncología en la ciudad de Morelia. Y todos estos servicios han sido con apoyo del gobierno estatal y apoyando al DIF de esta ciudad. La diapositiva número 34, por favor. Partiendo del principio, que la medicina más barata y la más eficiente es la prevención y siendo componentes básicos de ella, es la combinación de los cuidados alimentarios y el ejercicio. Uruguay, Uruguay, tiene una bonita unidad deportiva que tiene vigilancia permanente para evitar desórdenes y brindar confianza a todas las personas, familias que hacen ejercicio. También cuenta con una trotatista y yo digo que aquí en la ciudad no hace ejercicio, solamente el que no quiere hacerlo. La brigada contra incendios de esta ciudad es muy efectiva y ahí se señala en la diapositiva, nos la han solicitado los municipios de Zacarpo, de Coeneo y de Villamodelo. También destaco que el vivero municipal está muy bien surtido en sus diferentes variedades de plantas, de árboles y a este vivero le han solicitado plantas de Zacarpo, de Panendícuaro, de Pécamo y de Abasolo, Guanajuato. Destaco esto porque el vivero ha tenido una actividad muy importante en las actividades diferentes que tiene este gobierno municipal. Pido por favor la diapositiva número 38, municipio territorialmente ordenado. Estamos intentando sentar bases para el orden de todo tipo de construcción nueva, fraccionamientos, de modo que se apeguen a las disposiciones en materia de desarrollo urbano. Bueno, ciudadano gobernador, he seguido el consejo que nos dio a los alcaldes en alguna reunión en la Casa de Gobierno. Permítame parafrasear que nos dijo, gobiernen sin miedo al costo político. Con esto van a aumentar la recaudación y van a servir mejor a sus municipios. Ya estamos en el programa, inscritos en el programa catastral, para regularizar y para actualizar las tarifas previales que hacen, que datan desde hace 25 años. Con eso pretendemos servir mejor. Diapositiva número 39, por favor. Hace una semana, se comenzó la perforación del Pozo Norte, que está en la punta de la calle Ana María Gallaga, a un costado donde está instalado un destacamento militar. Comenzó el lunes de la semana pasada y hasta el sábado, la cantidad de metros perforados era de 70 metros. Ahí, sabido es que la tierra es muy blanda y una buena noticia, porque ya hay agua, aunque se va a perforar para permitir un mejor abasto hasta un mínimo de 250 metros. Tenemos autorizado por parte de la Comisión Estatal de Agua y Cuencas del Estado para la obra convenida cinco millones de pesos que no hemos comenzado a ejecutar. La obra se hará para la rehabilitación de las redes primarias de agua en el centro de esta ciudad. En muy breve tiempo, que tengamos ya el suministro del dinero, comenzaremos esta obra. La diapositiva número 40, por favor. En el mes pasado, en el mes de noviembre, se efectuó en esta ciudad el segundo reciclón. El año pasado, en el primero, se colectaron cinco toneladas de artículos electrónicos que, sabido es que todos ustedes, contaminan en alguna medida el Medio Oriente. Este año, se logró la captación de siete y media toneladas de esos equipos. Pido, por favor, la diapositiva número 40. Quiero destacar que hemos ubicado, localizado y hemos cercado con alambre de PUEZ, 19 predios que han sido escriturados a nombre del municipio. Y también, como una medida justa, equitativa e igualitaria, digo a todos ustedes que todos los recursos destinados para la obra pública, esos recursos se distribuyeron, se dividieron entre el total de los habitantes del municipio, tomando como base el censo INEG del 2010. De tal suerte que a cada comunidad, según el número de sus habitantes, así fue la asignación de recursos. De tal forma que puedo decir con gusto, me da gusto, ni una sola comunidad de todo el municipio, se quedó sin obra. La distribución fue equitativa. Todo lo que yo estoy hablando está respaldado con un folleto que se les va a entregar a todos ustedes. En este listado están todas las comunidades. Se omitió el número de cuatro que viene siendo Chamacuero, Piedras Anchas, San Nicolás y El Sabino. Aunque a todas ellas se les asignó recursos, en esos casos nos pidieron cambio de obra, pero se les asignó a todos recursos para ejecutar diferente obra pública. Aquí, en este auditorio, hay encargados del orden y comisariados ejidales, todos ellos son testigos de lo que yo estoy hablando y también he encargado a ellos que prioricen junto con sus comunidades lo que a ellos interesa primero para que se les ejecute en tiempo y forma en el año dos mil catorce. Por favor, pido la diapositiva número cuarenta y dos. en números redondos los habitantes del municipio del Buruanero sumamos setenta mil, la cabecera municipal tiene treinta mil y la suma de habitantes de todas las comunidades son cuarenta mil y ahí en esa diapositiva se está diciendo lo que se asignó a la cabecera municipal que es congruente en base a ese número de habitantes son treinta y tres millones novecientos mil pesos en números redondos y lo destinado a todas las comunidades fue en la cantidad de cuarenta y un millones doscientos cincuenta y cinco pesos. hay obras que se están ejecutando muy interesantes en la cabecera municipal en cuestión de red de agua potable para la cabecera municipal se ejecutaron siete obras nueve obras de red de drenaje también para la cabecera pavimentación en diferentes calles para la ciudad en el número de once un puente vehicular una ampliación eléctrica conductos y registros de cableado subterráneo en el número de uno y para esta misma ciudad una infraestructura dos infraestructuras básicas de salud como lo son la tercera etapa del asilo de ancianos y la tercera etapa de construcción del centro de rehabilitación integral de esta ciudad de Puruambiente sin ninguna duda aseguro que el 25% de todo lo destinado para obra pública se construyó en infraestructura educativa para diferentes comunidades y también para la cabecera municipal fondos de recursos de diferentes dependencias mencionaré el fondo Jopedarí que tuvo una asignación de tres millones y medio y que se distribuyó en la pavimentación para las calles Jesús Romero Flores José Álvarez y la calle Ramirán esta última en proceso en esta ciudad también del subsidio para programas regionales dos mil y tres sumaron dos millones cuatrocientos mil de los cuales se han destinado los dos millones que correspondieron siempre al CESITEM escuela preparatoria de esta ciudad y cuatrocientos mil pesos para una techumbre de la escuela justo Mendoza de la comunidad de los Reyes también está por ejecutarse un recurso de la Comisión Nacional de Cultura y Deporte por la cantidad de cuatro millones ochocientos cincuenta y seis mil pesos para tres obras una de ellas en la unidad deportiva de esta ciudad y dos pequeñas unidades deportivas una para la comunidad de Nuevo Progreso y otra para Chamacué de la obra convenida algunas en proceso en esta ciudad concedidas por la CEPLAR del gobierno del estado mencionaré que se destinaron diez millones setecientos ochenta y siete mil pesos para las siguientes obras pavimentación en la calle Emilio Carranza entre la calle Vasco de Quiroga y lo que es el Boulevard pavimentación de la calle lateral a un costado del Boulevard y que va al Infonadil pavimentación de la calle Teotihuacán pavimentación de la calle Guadalupe Salto el enmovedado del arroyo de aguas negras en la colonia de Guiñada rehabilitación de red de distribución de agua potable en la comunidad de Manuel Villalongini pavimentación en la calle José María Morelos de la calle de la comunidad de San Lorenzo pavimentación en la escuela primaria y secundaria en la comunidad de Santa Clara pavimentación en la calle de la entrada de la comunidad de Villachuata e introducción de red de agua potable en la colonia de los Nogales de la comunidad de Ururú Perú permítanme destacar dos cosas además de la obra pública este gobierno municipal ha tenido ojos y corazón para nutrir el espíritu en lo artístico con apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado se le llevó a la compañía de Teatro Rocinante a las comunidades de Chabacuero las letras Huatajo y Ajanamuato también tuvieron funciones en esta ciudad el municipio está inscrito en el programa de desarrollo cultural municipal que forman un fondo a partes iguales de parte de la Federación del Estado y del municipio nosotros participamos con 60 mil se nos hacen 180 mil y han servido para diferentes cosas que han permitido que la Casa de la Cultura tenga una actividad intensa ahí se imparten clases de pintura de danza de música y ha favorecido la integración de la orquesta sinfónica compuesta por 70 entre niños y jóvenes que han resultado ser una orquesta prometedora esta administración es y será muy responsable en el manejo de las finanzas hace un año por este tiempo contratamos deuda para pagar el fin de año este año no hemos contratado un solo peso en ese rincón en este segundo informe de gobierno he rendido cuentas sobre acciones emprendidas y realizadas por el ayuntamiento en este año 2013 cumpliendo con la obligación de todo gobernante de informar al pueblo en este brevemente han sido consideradas las condiciones mínimas para lograr un buen gobierno dentro del plan de desarrollo municipal como documento rector de esta administración aquí han quedado plasmadas las iniciativas formuladas por conducto de los honorarios integrantes del ayuntamiento todos ustedes amigos regidores regidores todos secretario síndico a todos ustedes agradezco su esfuerzo y el apoyo al tiempo que los invito a que con el debido respeto fortalezcamos el esfuerzo diario e iniciemos el tercer año del gobierno municipal ciudadano gobernador del estado a usted y a todo su gabinete a nombre del municipio doy doy mi agradecimiento por todo el apoyo a las diferentes gestiones que hemos realizado señoras y señores señoras y señores es un orgullo y es un honor servir o tratar de estar sirviendo a todos los jubandineses estimo que ha habido aciertos y también también reconozco mis significaciones muchas gracias por su tolerancia gracias continuamos con la orden del día una vez escuchada la lectura del segundo informe del ciudadano presidente doctor Juan Adriana en apego a lo establecido en el artículo cuarenta y nueve de la ley orgánica municipal en su fracción sexta concedemos el uso de esta tribuna al ciudadano regidor Rogelio Ibarra Ceballos para que exprese su comentario acerca del informado regidor muy buenos días tengan todos ustedes les agradecemos el que estén aquí con nosotros en este segundo informe de gobierno toda mi vida he intentado conducirme con responsabilidad con honestidad y congruente en mis palabras con mis hechos jamás he usado el agravio ni de beneficio humano ni de beneficio político simple y sencillamente los señalamientos que hago los hago de manera responsable y sobre todo en un marco de respeto quiero comentar primeramente dar antes que nada ciudadano licenciado Fausto Galvallejo Figueroa sea usted bienvenido a este municipio de Curuán ciudadano presidente doctor Juan Arriaga Ayala presidente constitucional de este municipio de Curuán Nero ciudadano cípico municipal licenciado Roberto licenciado Roberto Roberto Carlos Lemos ciudadano secretario de ayuntamiento contador público Gustavo Parra nada compañeros y amigos regidores me dirijo a ustedes para dar respuesta a este segundo informe de gobierno y comienzo a mencionar lo siguiente primeramente quiero manifestar que hoy vengo representando a la bancada periodista de la cual les envía un cordial y afectuoso salud quiero dar respuesta a este segundo informe de gobierno pero más que contestar a este informe de gobierno quisiera hacer énfasis en que quiero hacer un exhorto a todos y cada uno de los actores políticos señor señor presidente a nuestra actuación responsable señor gobernador y de esta manera voy a ser muy breve y más que señalar haré el exhorto siguiente primeramente quiero comentar que yo soy parte de esta misma administración que por ética y por responsabilidad y por ser parte de esta misma administración y tener una corresponsabilidad en este quehacer legislativo quiero hacer algunos señalamientos y a la vez el exhorto no desconozco que haya trabajo por parte de esta nuestra administración y de nuestro gobierno municipal de la cual formo parte y que cada uno de nosotros hayamos adquirido un gran compromiso social pero cuantas de nuestras acciones doctor Juan Ayala Juan Arreaga Ayala la llevamos a cabo con un dolo político para sacarle un beneficio al mismo y esto hace que se desvirtúe el sentido de una política sana y de una y de una labor social de la misma naturaleza es algo que no he compartido con la política ni con los políticos porque nuestras acciones nos llevamos a la sociedad entre las patas de los caballos nos pisoteamos jugamos con la dignidad de los mismos y acabamos con la perspectiva que tienen y esperan de nosotros como ciudadanos y como gobernantes ciudadanos presidente lo invito con el más profundo de mis respetos a que realmente unamos nuestro esfuerzo para sacar adelante el desarrollo de nuestro municipio a que no que pongamos nuestros intereses personales y o políticos para sacar de la cara le invito ciudadano presidente para que los programas de beneficio social se le hagan llegar realmente a quien más lo necesita y no al clientelismo político le invito para que realmente confundemos nuestro esfuerzo para un bien común y que no solo sea de palabra que exista la congruencia de las palabras con nuestros hechos que nuestras acciones sean congruentes le invito ciudadano presidente de alguna manera para que en el aspecto de cada uno de los funcionarios no le ponga a usted la amistad o la simpatía por los compañeros trabajadores con muchísimo aspecto que siempre veamos por delante la parte institucional y sobre todo la aburría en el quehacer administrativo de este departamento hoy la sociedad está más necesitada de buenos gobiernos que no solo vean el aspecto de la necesidad colectiva individual o de desarrollo sino que también veamos la parte humana la parte sensible y el buen trato hacia la sociedad que hoy en día es uno de los aspectos más levantantes en todo el país quisiera manifestar ciudadano presidente en relación al aspecto de catástrofe como siempre me ha gustado conducirme con congruencia y con verdad en mis palabras el ayuntamiento ciudadano gobernador Fausto Vallejo no ha tomado todavía la determinación de los ajustes de la cuestión catastral yo quiero invitarnos ciudadano presidente a que hagamos un análisis profundo de que manera podemos hacer esos ajustes sin que realmente dañemos o lastimemos el bolsillo de nuestra sociedad hoy en día mi preocupación más grande es el gran desempleo que existe en nuestro municipio de Pujacero y me atrevo a decirlo a nivel estado o quizás hasta a nivel nacional yo quisiera yo quisiera que seamos responsables en nuestras acciones y que no solo veamos que no solo veamos el desarrollo en la afectación del bolsillo de los ciudadanos sino también ver la situación real y en base a eso ahora sí hacer los ajustes de esta señor presidente reciba un cordial saludo y ojalá quedan dos años de administración ojalá que logremos conjuntar esos esfuerzos con sensibilidad y con responsabilidad muchas gracias 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 continuando con la participación de las diferentes fracciones representadas en el ayuntamiento se concede el uso de la palabra a la regidoria regidora María Silvia Gómez Lara representante de la fracción del partido revolucionario institucional el que no vive para servir no sirve para vivir madre Teresa de Calcuta licenciado Juan Figueroa gobernador constitucional de Michoacán profesor Armando Contreras Ceballos diputado federal de este distrito doctor Juan Adriana Ayala presidente municipal de Michoacán honorable Fabildo presidentes municipales que nos acompañan jefes de tenencia encargados del orden comisariados ejidales diferentes organizaciones de la sociedad de Michoacán sociedad en general con su permiso y el respeto que me merecen daré lectura a la contestación del informe con base en el artículo 123 fracción decimocorta de la constitución política del estado libre y soberano de Michoacán de Ocaspo y el artículo 32 fracción décima segunda de la ley orgánica municipal es obligación del ciudadano rendir a la población un informe del estado anual del estado que guarda los asuntos municipales y del avance de los programas de obras y servicios de igual manera es obligación de mi parte como regidora de este honorable ayuntamiento realizar en un acto democrático la revisión del informe rendido por parte del ciudadano para presentar una contestación del mismo reconozco que en el presente año se ha hecho un gran esfuerzo en todas las áreas de esta administración mas sin embargo considero que se puede mejorar de manera muy significativa en todos los logros creo que el trato hacia nuestros gobernados requiere de tener un mayor contenido humano donde seamos más sensibles ante los diferentes problemas que plantea la ciudadanía creo que aún falta hacer mayor conciencia en la protección de los derechos humanos y sociales como lo es el derecho de petición a la libre expresión al derecho de tránsito a realizar las detenciones como lo marca nuestra constitución en las comunidades y colonias en cuanto a obras y servicios debemos esforzarnos más por atenderlas de manera eficaz y eficiente estoy convencida que el fortalecimiento del camino como máxima autoridad en el municipio es una tarea inaplazable para lograr los consensos que permitan el desarrollo aprovecho este momento para agradecerle a nuestro gobernador el senciado Fausto Vallejo Figueroa por su presencia en este acto solemne una muestra más de su apoyo solidaridad y generosidad para con este municipio por cierto segunda ocasión en que nos visita la figura del gobernador del estado en esta administración al mismo tiempo decirle que su actitud como gobernador nos motiva y alienta a dar el máximo en cada momento que a pesar de los grandes problemas por los que atraviesa nuestro estado siempre lo vemos ocupado en la atención de los mismos y comprometido con ese amor apasionado para con nuestro estado y su gente solicitándole señor gobernador nos diga apoyando como hasta hoy lo ha hecho exhorto a los miembros de salido e integrantes de esta administración a reconocernos de pluralidad con los valores de respeto tolerancia y legalidad para que en torno a ello generemos los acuerdos necesarios para sacar adelante nuestro municipio en lo económico político y social los los soñamos y anhelamos una democratización de las instituciones y una verdadera justicia social por su atención mil gracias gracias aplausos aplausos Gracias. Continuando con la participación, se concede el uso de este micrófono a la regidora María Guadalupe Martínez. Pase por favor. Buenos días a todos los presentes. Bienvenido, señor gobernador, a esta su casa. Para mí es un honor presentar el informe de la bancada del Partido Acción Nacional. Doctor Juan Arria Gallana, presidente municipal de Puluán, Niro, Michoacán. Compañeros regidores del actual Ayuntamiento Municipal. Compañero síndico licenciado Roberto Carlos Lemos González. Representantes de asociaciones y sectores representativos de este municipio. Representantes de los diferentes partidos políticos, todos sean bienvenidos. Agradezco al señor presidente municipal su disposición para mantener un diálogo respetuoso, permanente y cordial en este camino el día de hoy. Como servidores públicos tenemos una obligación que responde a un mandato constitucional, que es el de informar a quienes en un acto democrático ejercieron su derecho a ser representados. Agradezco esta honrosa oportunidad de dirigirme a todos ustedes. En este marco de autonomía y concordia se registraron logros significativos en materia de desarrollo que fortalecen a nuestro municipio para arribar a una superioridad de niveles de crecimiento y bienestar. A dos años de esta gestión ha habido muchos logros en infraestructura y mucha gestión social por parte suya, señor presidente. Gracias. Ante diferentes instancias de gobierno, a usted, señor presidente, bien se le puede decir que ha sido el gran gestor, el gran promotor para el desarrollo municipal de nuestro municipio. También valoramos este ejercicio de transparencia al entregar a este órgano representativo las cuentas claras que detallan el ejercicio del financiamiento público, gesto que mucho habla de su vocación y su compromiso con la rendición de cuentas. Por tal motivo, expreso mi más sincero reconocimiento a usted, señor presidente, la conjunción de esfuerzos entre el municipio y la sociedad ha permitido el diseño e implementación de políticas públicas que responden en forma eficaz. El crecimiento del turuándido en este objetivo, su gobierno ha logrado la central de abastos, que en su tiempo fue gestionada cuando estuvo nuestro expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Y que tanto sirvió de falsa bandera a anteriores administraciones. Solo para hacer campaña. Usted, señor presidente, lo que dice lo cumple y eso es lo que el municipio necesita y también a lo que a muchos les molesta. Valoramos los esfuerzos del señor gobernador y de usted en estar apoyándonos siempre a las necesidades de nuestro cordial proactivo y nuestro municipio. Muchas gracias. Sabemos que el recurso no alcanza para todo lo que quisiéramos hacer, pero también reconocemos que se aplica siguiendo el interés de satisfacer necesidades apremiantes y necesidades que fructificarán en el futuro, procediendo con un esfuerzo equilibrado que nos lleve al progreso y al mejor bienestar social. Es importante trascendencia que haya un mayor entendimiento y que exista respeto, diálogo y acercamiento con los integrantes de Capito. Montivo por lo cual exhorto a todos y a cada uno de nosotros, privilegiar siempre el diálogo. En particular, debo resaltar el apoyo que se ha otorgado al sector agrario, señor gobernador. Porque no debes que atrimarse apoyo ahí, donde puede impulsarse el desarrollo del municipio que como nunca antes se ha visto favorecido en este actual ayuntamiento. En todos los plazas de la biografía y de este municipio, desde el Valle del Bajío hasta la zona alta de este municipio. Es para mí un honor ver a comisariados ejidales, encargados del orden y productores agrícolas, representantes, todos a la gente campesina y a la más protegida. En este informe, para ustedes, mi más grande reconocimiento y mi apoyo total. Quiero darle las gracias también, aquí tenemos presente al licenciado Guadalupe Juárez Duarte, por su gran apoyo a la maquinaria pesada que tenemos aquí. Quiero terminar expresando que el gobierno principal de Pugandino ha hecho lo mejor posible. En resumidas cuentas, lo felicitamos por el informe que nos acaba de presentar. Esperamos que dentro de un año vuelva a presentarnos un informe claro y transparente, como el que hoy hemos escuchado. Quiero, yo quisiera que todos, todos los que están aquí, estrechar la mano de usted, señor gobernador. Pero, por parte de todos ellos, les doy las gracias y que nos haya representado aquí una figura tan grande del gobierno del Estado. Ojalá que no sea la última vez que lo tengamos más seguido aquí en Pugandino, estas horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Es así como hemos escuchado el comentario a este segundo informe del gobierno. A continuación, y con autorización de los integrantes del honorario Camila de Oro, desde luego que nos gusta escuchar el comentario y desde luego la dirección de la máxima autoridad presente. Es por ello que cedo el uso de este micrófono al ciudadano gobernador, el señor licenciado Fausto Figueroa Vallejo, para que nos exprese su comentario. Gracias. Doctor Juan Arriaga, ya la Presidenta Municipal de Oro, señor síndico, señor asesor, es un gusto estar aquí en su municipio. Señora Esperanza Aguilado, felicidades, muchas gracias, da mucho gusto estar aquí con usted. Presidente Municipal, ha gestionado oportunamente recursos para desarrollar plenamente todo el potencial de este municipio. Nosotros, como gobierno de Santana, hemos dado respuesta a buscar el complejo y los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Estatal 2012-2014-2015, y en lo que es coincidente con su plan municipal. A pesar de la situación financiera de la Hacienda Pública Estatal, hemos impulsado un programa de obra convenido 2013 con una impresión de 17.978.000 pesos, entre los cuales 10.780.324.000 son de aportación estatal, y 7.191.550 pesos son municipales. Es decir, por cada peso que ustedes invierten, nosotros los apoyamos en los 60 centavos. Otra prioridad es también, así es el apoyo directo a los productores del campo, mediante las entradas de maquinaria en Pallada, un programa que es operado directamente por los ayuntamientos, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Cultural y el Estado. Gracias a este programa, se han beneficiado a más de 2.000 meditatorios de este municipio, se rehabilitaron y construyeron 165 kilómetros de campos de sangre, cosechas y vecinales, se han construido 5 abrenvaderos, y se ha dado mantenimiento reactivado sin control de canales y trenes, y ante otros beneficios. De igual forma. De igual forma, hemos apoyado a los productores y trabajadores del campo, con una inversión de 1.772.550 pesos, en apoyo para equipamiento y maquinaria rico, así como para la compra de semillas y fertilizantes. Dentro de la Agenda del Cerro Local, que es operado por el señor, en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, para impulsar el desarrollo integral de los municipios, fue certificado por año, con lo que ahora el municipio cuenta con metodologías e indicadores de gestión, para consolidar un mejor gobierno para todos. Felicidades, señor presidente municipano, y se han sido con metodologías. Un logro destacado dentro del informe, que impulsará la atracción de consumidores dentro de los municipios, hacia Puru Andorú, es la primera etapa de la norma central de abasto para Mayor y Melude, que es el fruto de las cuestiones de su presidente municipal y del trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, con el cual garantizamos el suministro y el excedio de productos, el flujo de las caderas comerciales y reales, y productos básicos, favoreciendo también la conservación del empleo en esta región de Paquio, Michoacán. Amigas y mi futuro adivinantes, deseo destacar que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha venido cumpliendo sus compromisos con Michoacán y nos ha demostrado el gran interés que tiene porque los Michoacán no van a venir. Esto recientemente ha cobrado mayor intensidad con las visitas de la Secretaría de Estado y organismos descentralizados que vienen ejecutando su programa para beneficiar a nuestra entidad por conducto de sus denunciaciones. Tengo la certeza de que con este respaldo y con la buena coordinación que hemos tenido con los municipios, en lo particular corporal que se dedica a construir, a trabajar, podremos completar mayores beneficios para los milloacanos. Para terminar, les deseo que en estas fechas tan hogareñas tengan en sus casas un ambiente de paz y armonía y que el 2014 traiga consigo felicidad y prosperidad para todos. Señor Presidente, si se anima a realizar la construcción de las entradas de autobuses, cuente dos millones a parte de la obra. que en día tiene asiento suyo de Michoacán que Michoacán es un compromiso de todos. Muchas felicidades doctor Juan Ramírez de Mayala, muchas felicidades de los cíticos, regidoras y regidores. Muchas gracias. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!